Han estado, no han variado mucho, excepto en el mes, este último mes, por la cuestión del periodo vocacional, ¿verdad? Hacía grandes rasgos en lo que es mayo, junio y julio. Tuvimos una cantidad de 289 personas que vinieron a solicitar trabajo, mismas que 142 fueron colocadas satisfactoriamente. ¿Cuántas vacantes disponibles hubo en ese trimestre? En ese trimestre tuvimos aproximadamente 1,647 vacantes en total, ¿verdad? Las que fuimos registrando, son las vacantes que se registraron ante el portal de empleo, porque nosotros es lo que tenemos que hacer, registrar todas las vacantes que nos llegan, se registran ante el portal de empleo. ¿Y de qué giros fueron? De giros diversos, ¿verdad? Tenemos desde demostradores en tienda, hasta ingenieros en las maquiladoras, este, aprendices, ayudantes de mecánico, cambiadores de aceites, guardia de seguridad, agentes sanales, y todo lo, lo, también en el ramo de los restaurantes, ¿verdad? Ayudantes de cocinero, etcétera. ¿La situación por COVID-2 no ha impactado aquí a lo que es el servicio? A nosotros no, así, así que le diga que ha bajado, no, 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 claro, las personas que vienen no se atiende como antes, ¿verdad? Ya se ha reducido mucho el número, también estamos atendiendo de forma virtual, forma telefónica, ¿verdad? Virtual estamos hablando que correo electrónico, forma telefónica, pues el nombre lo dice, y la presencial... Hola, 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 hola.